Con música, muchísima música, baile, efectos especiales, acróbatas, bailarines, juegos de luces y decibelios a tope. Se vivió el fin de semana en San Sebastián de los Reyes. Fue un sábado espectacular, con varios eventos a lo largo de la tarde dentro de la programación de la semana que conmemora la fundación de nuestra ciudad. A primera hora de la tarde se llevó a cabo una clase de baile muy especial, con una experta en danza renacentista que realizó una masterclass para dar a conocer el estilo de baile que se llevaba en la época. Un pie aquí, el peso atrás y la otra pierna libre para girar, y los asistentes ya contaban con un par de secretos para iniciarse en este baile tan elegante y sobrio. Hubo quien acudió vestido con los auténticos atuendos, con lo que el viaje en el tiempo, acompañado por los antiguos acordes y melodías, sirvió en bandejas de regreso al pasado. Un ratito más tarde, la fiesta continuaba en el centro de mayores Gloria Fuertes, con música variada, con la actuación de un trío que cantó para los presentes, que lo bailaron todo. A más velocidad que los renacentistas y algo más agarrados, aunque el estilo cambiaba por momentos, pues la tarde deparó un amplio repaso por salsa, rock y canciones de toda la vida en el salón de actos. En la otra punta de la ciudad y con el frío de una tarde desapacible, la tronadora puesta en escena de la misión hizo entrar en calor al público, que no quiso perderse el espectáculo de una de las mejores orquestas de España. Con pantallas gigantes, canciones de estilos variados y un escenario espectacular, puso a Sanse a brincar, porque su misión es nuestra fiesta. Hubo acrobacias aéreas y un despliegue inigualable en canciones, bailarinas y efectos sonoros y visuales. Un aperitivo cinco estrellas para la fiesta grande, ya lo saben, la caldereta del próximo 2 de mayo, donde no faltará la buena comida y también, estamos seguros, la música. ¡Gracias!